O sea, oler, puedo pasarme días inhalando este olor y la verdad, no, es como mi droga favorita la verdad. Hola, bienvenidos a la primera videoreseña de este canal. La verdad es que estoy muy contenta por hacer la primera videoreseña. Vamos a hablar de un libro que normalmente las personas no conocen, pero que para mí son muy importantes. Hace desde siempre he dicho que yo amo a Dios con todo mi corazón, que profeso ciertamente la fe protestante o la fe cristiana, como ustedes prefieran llamarlo. Y espero que tampoco eso nos impida, no sé, relacionarnos. Voy a reseñar un libro que yo leí y que me gusta mucho. Estamos hablando de Un corazón para Dios de Paul Schaeppel. Es de la editorial, bueno no es de ninguna editorial, solo está impreso, pero sí tiene ICBN y es así por dentro y es muy bonito y así. Si hay algún cristiano está viendo este video, yo recomiendo ciertamente este libro porque bueno, te ayuda a darte cuenta a veces como estamos en nuestra relación con Dios. Y yo leí hace mucho tiempo, me tardé como una semana en leerlo porque no avanzaba nada y tenía otras lecturas. Bueno, en esas fechas no tuve ninguna lectura. Pero ahora que lo recuerdo creo que tenía mucha pereza esos días y que no leí mucho. Pero lo logré terminar y estoy muy alegre por ello porque me enseñó muchas cosas de la vida cristiana y de como muchas veces somos indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor y como personas y como cristianos. Creo que es una buena decisión hacer un libro explicando a los cristianos como debemos de estar bien para Dios. Porque a veces solo vamos a la iglesia y a veces solo vamos a hacer cosas que no un cristiano o un católico haría, pero no un cristiano verdadero. Y en este libro el autor se dedica a enseñarnos como tener un corazón para Dios. O más bien lo que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer para agradarle a Dios. Así que yo creo que es un libro genial y es fantástico. La próxima reseña que yo les voy a traer será un libro así juvenil, otros de esos van a ser clásicos. Téngan en cuenta que algunos no los tengan físico, por eso no los traje. Entonces tengo muchos libros de estos. Si ustedes quieren que yo reseñe mucho más libros cristianos pueden pedírmelo o dejarlo en los comentarios en la parte de abajo. Si por alguna razón ya leyeron este libro pueden decirme qué les parece en los comentarios. O pueden poner el link de su blog para que yo lea su reseña. Voy a tratar de esforzarme y de seguir haciendo estos videos porque de verdad me encanta hacer muchas video reseñas. Así que nos vemos en el siguiente video. Yo la verdad nunca sabía cómo despedirme ni cómo celebrar en este tipo de videos. Pero creo que voy a hacerlo de una manera diferente. Así que nos vemos en otro video o en otra reseña de este canal. Adiós. 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 Adiós.